Bienestar Bienestar Seguro te sorprenderás Siempre el trabajo en equipo sonriendo Tú lo lograrás Mejorar La vida de otros tú podrás Vamos por sueños y metas Confiando serás en realidad Esta es tu casa La puerta está abierta Tú eres el motivo Para que más personas Puedan integrarse y mejorar Immunotec Tienes el talento Immunotec La puerta está abierta Immunotec Los límites no existen Tú lo puedes hacer ¡Esta es tu casa! Estás aquí Ha llegado la oportunidad Da el primer paso Con fuerza y coraje Ya no hay marcha atrás Mejorar La vida de otros tú podrás Vamos por sueños y metas Confiando Confiando se hace realidad Esta es tu casa Esta es tu casa La puerta está abierta Tu eres el motivo Tu eres el motivo Para que más personas Entenderás Entenderás Siempre el trabajo La puerta está La puerta está abierta 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 Tu eres el motivo Para que más personas Puedan integrarse Y mejorar Y mejorar Immunotec Obtenes el talento Immunotec La puerta está abierta Immunotec Los límites no existen Tú lo puedes hacer Esta es tu casa